La Policía Nacional en Barranca Bermeja a través del Mayor Carlos Ardila Pérez informó sobre la recuperación de dos motocicletas que habían sido hurtadas a sus propietarios mediante la modalidad de alada. La Policía Nacional logra la recuperación de dos motocicletas que habían sido hurtadas modalidad alada semanas anteriores. Se logra la recuperación de la primera de ellas gracias al aviso oportuno de la propietaria quien dio aviso que esta motocicleta se encontraba abandonada en el sector comercial de este distrito. De manera inmediata se procede a la búsqueda y a la ubicación de esta motocicleta y posterior entrega a la dueña. El segundo caso se presenta a la madrugada de hoy donde nuestra patrulla del cuadrante en el sector de Bonanza intercepta a un sujeto que se moviliza en una motocicleta que había sido hurtada semanas anteriores por lo cual es judicializado por el delito de receptación y se le hace entrega de la motocicleta a su propietario. Con estos resultados la Policía Nacional demuestra su compromiso de contrarrestar los fenómenos delincuenciales que ocurren en el distrito de Barranca Bermeja. La acción policial se logró en el sector comercial y también en el sector de Bonanza.